Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de TRI en este video les mostraré las nuevas acciones en las que invertí aprovechando el día 5 misiones de TRI que fue el pasado 29 de abril lo primero es contarles que para aprovechar este día pues realicé una inversión de 500 mil pesos fueron dos depósitos, uno de 360 mil pesos y otro de 140 mil pesos que sumados a los primeros 500 mil pesos que invertí tengo una inversión en estos momentos en TRI de 1 millón de pesos entonces aprovechando que no había comisiones diversifiqué un poco mis acciones y realicé la compra de 30 acciones en mineros para un total de 127 mil 50 pesos realicé también la compra de 50 acciones en Celsia por un valor de 223 mil pesos 3 acciones más de la bolsa de valores de Colombia por un valor de 36 mil 600 pesos 20 acciones de promigas por un valor de 152 mil 900 y 13 acciones adicionales de Ecopetrol por un valor de 30 mil 212 durante este día traté de comprar acciones de preferencia naval pero no me dejó comprar una sola acción y tuve algunos problemas al comprar las de promigas y las de mineros ya que había tantas personas y tantos movimientos en la bolsa que muchas de las compras que hacían no se generaban entonces pues ya después de todo esto el portafolio me quedó de la siguiente manera entonces de aval preferencial tenemos las mismas 100 acciones que compramos inicialmente en mineros compramos 30 acciones en la bolsa de valores de Colombia compré 3 acciones adicionales las cuales me costaron un poco más que la compra inicial en este caso cada acción me costó 12 mil 200 pesos y la primera vez que compré estas acciones me costó 11 mil 900 tengamos en cuenta que en esta ocasión no pagué la comisión por lo cual podemos compensar un poco estos valores en el caso de Ecopetrol compré 13 acciones nuevas y el valor de la acción me salió mucho más barato que la primera vez ya que en esta ocasión pagué 2 mil 324 y la primera vez pagué 2 mil 369 pesos también compré pues 20 acciones de Promigas y 50 acciones de Celsia entonces así queda nuestro portafolio y finalmente tenemos acá el dinero que teníamos en cuenta una vez terminado el día 3 era 2 mil 258 pesos de los cuales 673 pesos eran dividendos y teníamos un total de inversión de 964 mil 973 pesos al finalizar el mes nos pagaron dividendos de las acciones de aval preferencial y de la bolsa de valores de Colombia de las primeras 16 acciones que teníamos entonces tenemos este resumen donde tenemos que ya el dinero en cuenta que tenemos es de 10 mil 595 pesos de los cuales 8 mil 337 pesos equivalen a los dividendos tenemos un dinero en inversión de 935 mil 850 y un total de inversión de 946 mil 445 pesos que comparado con el día que terminamos de realizar las compras pues tenemos una ganancia de menos 18 mil 528 es decir que las acciones que compramos han ido disminuyendo el precio en el mercado pero obtuvimos los rendimientos o los dividendos de varias de esas acciones y las acciones nuevas que compramos como les muestro en la tabla todas estas acciones pues nos van a generar dividendos algunos como la bolsa de valores de Colombia nos va a generar dividendos hasta el mes de agosto promigas nos va a generar dividendos mensuales mineros nos va a generar dividendos cada 3 meses celsia también nos va a generar dividendos cada 3 meses y preferencial aval nos va a generar todos los meses dividendos por las acciones que tenemos entonces la idea es ir viendo como evoluciona y que las acciones vayan adquiriendo valor obviamente esta inversión es a un largo plazo ya que el hecho de que vendamos todas estas acciones pues nos va a costar comisión por cada una de ellas entonces lo que se hizo fue tratar de diversificar un poco el mercado de mis acciones y lo hice por sectores entonces nos damos cuenta yo tengo acciones en el sector financiero con el grupo aval preferencial, tengo acciones en el mercado de la bolsa con la bolsa de valores de Colombia tengo acciones en el sector de la energía debido a las acciones de celsia tengo acciones en el sector del oro gracias a las acciones de mineros tengo acciones en el sector petrolero, en ecopetrol y por promigas tengo acciones en el sector del gas natural entonces trate de hacer una diversificación de las acciones en las que estaba invirtiendo para tener acciones en varios sectores y esperar que nos generen pues buenos rendimientos ahora realmente lo que voy a hacer es pues esperar a ver cómo se van comportando las acciones cuáles van subiendo, cuáles van bajando de precio y ya esperar el momento adecuado para vender mientras pues vamos generando rendimientos con cada una de las acciones que nos va a generar dividendos de acuerdo a las tablas, a la tabla que les mostré anteriormente entonces este es mi portafolio la próxima vez haremos el análisis de la variación del valor de la acción qué tanto nos cambió y si el total de nuestra inversión se ha ido recuperando pues la idea es recuperar o tener más del millón que invertimos en estos momentos es claro que tenemos menos de ese millón pero eso lo debemos tener en cuenta que las primeras acciones que compramos pues pagamos unas comisiones que nos hace tener ya pérdidas entonces vamos a esperar que las acciones pues se valoricen más y que con los dividendos vayamos recuperando y acumulando dinero para obtener rendimientos en un futuro como les dije esto es una inversión a un largo plazo entonces vamos a ver cómo termina todo este es el vídeo, gracias por verlo no olviden darle like, comentarlo y suscribirse al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao